FH Producciones La conocí en el barrio donde me juntaba La conocí en el barrio mientras yo fumaba Ella se muere por mi y yo mato por ella Ella se muere por mi y yo mato por ella Tu tan chula mami, yo tan malandro Que nadie se quede mirando si vas caminando Que ni se le ocurra que cargo con el diablo encima Yo te protejo como si fuera de oro la mina Tu eres mi niña, yo tu nene malo Cuando tu me digas, ese día nos vamos Tus padres no quieren, tu por mi te mueres Yo estoy pa' cumplirte, todos tus placeres Y entre mil mujeres, yo te elijo a ti Porque lo que te pase a ti, me pasa a mi Cualquier cosa ya sabes que estoy pa' ti Y todas las cositas malas me las hace a mi La conocí en el barrio donde me juntaba La conocí en el barrio mientras yo fumaba Ella se muere por mi y yo mato por ella Ella se muere por mi y yo mato por ella Soy tu bandolero, soy tu rapero Dile a tu papa que soy empresario callejero Que no tengo mucho dinero pero lo tendré Y que un castillo a su reina les compraré Soy un maleante lo sé Pero yo ya me cansé Contigo mucho pasé Y ve, tú arriesgaste, yo arriesgué El que no arriesga no gana, mamita, ya te gané Ya tú eres mía Desde el momento en que te hice mía Tú me dijiste que era el primero que te lo hacía Deja a un lado las peleas, bríndame tus días Sigo siendo el dueño de tu vida todavía, mamá La conocí en el barrio donde me juntaba La conocí en el barrio mientras yo fumaba Ella se muere por mi y yo mato por ella Ella se muere por mi y yo mato por ella